La lluvia ya empezó y mi paraguas no se abierto Hola, un gusto, el gato respondió Mi ropa y zapatos con agua se arruinaron ¡Nya! 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 Pero va igual, adelante nadie te parará ¿Quieres cambiar? Hazlo por ti que nadie se imponga Aunque a veces se refleja el miedo en tu interior Solo avanza con seguridad en tu mirar Demostrarás en tu bailar El mundo va avanzando agitado Y lo verás como va aumentando Corre y salta sin parar pensando en el nuevo mañana ¡Nya! 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 tu corazón, lo pido, decido, y aunque vuelva a caer, yo me levantaré, y así encontraré eso que tienes tú. Bueno papá, ¿eh? No, 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 que a mí queda de cuenta, no, bueno. El día triste está, las lágrimas se derramarán, pero no veo el gato, lo fingió. Mi rostro agaché y la tristeza me invadió. No importa, la amabilidad se va a desbordar, pintada está la tristeza y una dulce verdad, y esas gotas de tus lágrimas pronto cesarán, brotando un suave reflejo en tu mirar, dibujarás y sentirás los brillantes deseos de poder cumplir tus sueños que van a estar elevando. Corre y salta sin parar, verás como en la cima llegarás. Aunque aquellos problemas no dejen brillar en tu corazón, por eso, por eso no importa, siempre con decisión, avanza sin razón, sigue tu corazón. Lo pido, decido, aunque vuelvas a caer, debes levantarte y ahora si lo quieres, Encuentra lo que sientes tú, iluminando la luna azul, para este largo sueño despertaré. Hacia el nuevo futuro avanzarás, lo verás aumentando. Corre y salta sin parar, pensando en el nuevo mañana, aunque aquellos problemas aumenten, solo trata de olvidar. Agüiza y salta sin holdery, siempre con decisión, avanza sin razón, sigue tu corazón. Lo pido, decido, y aunque vuelvas a caer, debes levantarte y así encontraré. Eso que tienes tú, eso que tienes tú, llegó a mi corazón. ¡Gracias por ver!